Hermano Puertas, ¿qué quiere decir Primera de Corintios 13.11? Hacía las cosas que eran de niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Indudablemente, cuando comenzamos en el ministerio, no tenemos tanta experiencia. Poco a poco, el Señor nos va enseñando a caminar. Moisés salió de Egipto con la vara en la mano y un poder muy grande, pero le faltaban las sagradas escrituras. Le faltaba la palabra de Dios y eso se lo dio Dios a él cuando ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y el Señor le dio los decretos, mandamientos, ordenanzas, estatutos para que el pueblo de Israel los ponga por obra.